De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Ahora estamos listos. Es el rato de la red, es muy rápido. Marcanet, velo aquí. No es spinning, velo los árboles, cómo se mueven. Se mueven, no se mueven. Así que ahora, mis amigos, vamos a viajar al sur. El cariño. El cariño. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. ¡No se mueve para Marcanet y llego a puesto voy para Marcanet, llego a puesto voy para Marcanet. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video